Este es el libro que se presentaba el pasado viernes en el Salón de Actos de la Plaza de Doña Elvira. Juan Luis Villa es el autor de esta publicación, de la que Mario Rodríguez narraba su proceso de creación. Este libro empezó a crecer antes de que se terminase el otro. Antes de que las mareas se terminaran, los recuerdos estaban aflorando. Porque las mareas también tenían una parte de recuerdo. Y sobre todo tenían una parte importante, que es lo que empezaba a remover los recuerdos. Que son los textos que él escribía cuando estaba aquí, los textos que escribía cuando empezó la plaza, los textos que escribía cuando empezó con su gusano, las cosas que iba cogiendo y que iba guardando de alguna manera. Recuperar eso le hizo moverse hacia otros aspectos de su vida. Y ahí empezó a escribir sus recuerdos. Unos recuerdos que él nos anunció aquí, que seguramente publicaría. Y yo intenté quitarle las ganas, porque para qué, si no, está ocupado esto. Afortunadamente, a mí no me echó cuenta y él siguió por sus recuerdos. Siguió creando esos recuerdos. Y cuando los tenía, me los mandó. Me los mandó un poco con la intención de que hiciese lo que hicimos con Marea. De planificarlo, de organizarlo, de ponerlo en orden, de buscarle un... Y yo empecé a hacerlo con esa misma intención. Es verdad que empecé a leer el libro diciendo, vamos a ver... Y al final creo que cuando terminé le dije a Juan Luis, hay una parte que yo la pondría como una especie de anexo, como un... Y él me dijo, lo que tú opines de acuerdo. Cuando alguien te da la razón así, desconfía. Desconfía, lo estás haciendo mal. Y yo hice eso, desconfié. Y dije, es su vida. Son sus recuerdos. Si él los ha puesto así, ¿por qué voy a organizarse de otra manera? Y decidimos que el libro se quedara tal como está, tal como vosotros lo vais a ver. Un libro que llegó después de eso a las manos de Rafa en Miebla. Que Rafa estuvo viéndolo, lo maquetó, lo envió y nos pareció bien. Pero que salió con alguna deficiencia. Son de estas cosas que tú empiezas y tú dices, aquí hay cosas que no me cuadran. Bueno, es verdad que en este libro las revisiones nos cogieron también un momento no tan bueno como quizás el libro anterior. Y no las hicimos correctamente. Pero tuvimos la suerte de que la edición fue más corta de lo que se había planteado. Con lo cual se ha hecho una reedición, que es esta que tenemos aquí. La letra ha crecido un poco más de como estaba la primera. Y se han corregido algunas de las erratas que había en el libro. Eso se lo debemos exclusivamente a su autor. Y por supuesto a la traducción de Rafa, que ha querido hacer todo esto. Recuerdos. Un libro que arranca describiendo el entorno donde este escritor serrano nació. De su familia, la escuela o de su trabajo. El libro tiene, no sé si son siete o ocho o seis capítulos. El primero empieza por describir cómo es el entorno donde yo me crié. Se llama Aracena. Y ahí describo cómo era este pueblo hace setenta, sesenta y cinco años. Hace un montón de tiempo. Todo sin ninguna información bibliográfica. Sin ninguna verificación histórica. Sencillamente confiando en mi memoria. Después tiene una serie de capítulos más, en los cuales hablo de cómo era la escuela a la cual yo asistí como alumno. De los guantazos que me daban aquellos maestros, que fueron mis maestros. Hablo después de cómo era mi familia. Y bueno, después de eso hay otro apartado en el cual ya... Ah, sí, cuando estudiaba en el instituto. Porque yo hice mi bachillerato gracias a que aquí montaran un instituto laboral, si no, nunca hubiera podido estudiar. Y luego, después de eso, bueno, la carrera y el trabajar aquí y en los marines de maestros. Y después de esto estuve trabajando en la educación de adultos y es lo que voy describiendo en el libro. Hasta que después ya me marché a Sevilla y estaba en Marina de la Jarafe en dos institutos distintos. Y hasta que me he vuelto a reencontrar, como bien decía Manolo, con la gente de aquí de Aracena. Me he reencontrado con ellos y bueno, cada vez que puedo me escapo para acá. Y vengo a echar aquí unos ratitos, al menos a tomar un café. Entro y en la taberna del bichi me paro, me tomo un café y a la hora por ahí, cuando se tienen que ir a devolver trabajo a la gente que está conmigo, pues yo cojo el camino y voy para Sevilla otra vez. Me merece la pena gastar tres horas si una de ellas es para estar con la gente con quien vengo a tomarme el café. Una aracena diferente a la de hoy día. La gente son más abiertas, yo creo que son más abiertas y sobre todo hay una cosa que sí que es diferente. Hay una cantidad de coches horrorosa. No hay quien aparque en este pueblo ni quien circule, para mí es un verdadero problema. Yo por eso cuando vengo aquí, me paro en la entrada del pueblo antes de llegar al parque, me paro en la puerta del bichi y allí me tomo el café con la gente. O bien en la parada, o bien voy a un restaurante pero ya dejo allí mi coche y que me lleven. Porque es que es tremendo, es que yo conozco el pueblo, una parte del pueblo que no conozco. Toda la parte que está por detrás, cerca de la carretera nueva, eso que hay frente al parque, o por la salida hacia Carmonera, eso es nuevo para mí. Toda la parte que hay aquí en la ladera de la Sierra de la Virgen, es desconocido. Lo que hay allá abajo donde estaba la antigua huerta de Lagarto, desconocido para mí. Es decir, que es que eso... Sí, hay un montón de... El pueblo, sí, y no creo que tengan muchas más gente. Aquí había 6.000 habitantes cuando yo vivía aquí y ahora puede decir que hayan 7 u 8.000, no creo que haya muchos más, pero lo que sí es cierto es que hay una cantidad de viviendas muy distinta. Enmarcado en el otoño literario, en el acto de presentación participaba un antiguo alumno. Hay quien dijo que existimos mientras alguien nos recuerda. Por eso, este libro de Juan Luis, de mi querido Juan Luis, que lleva por título Recuerdos, y que por tanto está muy claro de lo que trata, es un ejercicio de introspección personal de esa memoria íntima, de su vida, de su trayectoria vital, pero que supone un ladrillo en la construcción de la memoria colectiva. A mí me alegra mucho este libro en lo personal, pero también en lo institucional, en mi condición de alcalde, porque creo que es una de esas obras que ayuda a construir lo que es esa memoria colectiva, esa gran historia de Aracena que se compone de las pequeñas historias cotidianas de cada uno de los que han pasado por aquí en un momento determinado. Por eso yo creo que este ejercicio que hace Juan Luis debería de ser imitado, debería de ser imitado por otras personas de nuestro pueblo que tienen muchos recuerdos, que tienen muchas vivencias, tanto en lo personal como en lo que significa, en lo que ha sido la vida de nuestra ciudad, su trayectoria, y en ese sentido sería bueno, como digo, seguir ese ejemplo para entre todos ir armando y construyendo esa historia colectiva de Aracena y que quede ahí para los que vendrán. Y para los que ahora estamos, pues al leer este libro es sobre todo un motivo de remover esa habitación de los recuerdos que todos tenemos y encontrar lugares comunes, momentos comunes que nos retrotraen a esos momentos que compartimos con él y con otras muchas personas de las cuales, pues algunas estáis aquí esta noche. Es un libro en donde tiene cabida, pues, historias de Aracena y nos retrotrae, pues, a determinadas épocas históricas, sobre todo en sus primeras décadas de vida, pero que también a través de su experiencia profesional y vital, como digo, a los que tuvimos la suerte de que en un momento de nuestra vida se nos cruzó la figura de Juan Luis Villa, pues nos ha hecho revivir, a mí me ha hecho revivir esos momentos tan entrañables y que sin duda alguna, al menos para mí, representan una de las etapas más felices de mi vida. Porque, bueno, pues, evidentemente era una etapa en donde teníamos menos años, pero también fue una etapa muy feliz y él y Lucy tuvieron mucho que ver en eso. Entonces, ciertamente, Juan Luis es ante todo maestro, nuestro maestro. Y eso significa mucho, porque él ha tenido siempre muy claro el poder transformador de la enseñanza, de esa capacidad de aprender. Y yo, sobre todo, destacaría eso, en lo que Juan Luis ha supuesto para Aracena y para mucha gente de Aracena. El que él nos dio la oportunidad de cambiar el curso de nuestra vida. Historias cotidianas a través de las que conocer un poco más la historia de Aracena. Aracena Y era del atón, 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 el cacharro de mi abuela. Y era del atón, era del atón, era del atón, era del atón, el cacharro de mi abuela. Que con la luna, madre, que con la luna iré, que con el sol no puedo, porque me quemaré. A buscar caracoles, madrugando estoy, con un mazo cerrado, y el otro abierto. Y de mañana, yo madrugaré. Gracias.